Soñando con regresar Dechando yo supe andar Descalzo por los caminos Al rumbo de un peregrino Cantando corre al final Nostalquea de aquel lugar Que llevo conmigo Está por amanecer Se escuchan cantar las aves Que al trino de los orzales El viento da su poder El monte demuestra ser Cantor como nadie El patio recién regao Debajo de la ramada Violines también guitarras Y bombas van a sonar La fiesta va a comenzar En marca borrada Volví para ver el sol Que sale de la ribera Bailar una chacarera De nuevo junto al fogón Cantando de corazón Debajo la brea La luna que alumbra más El brillo de las estrellas No se encuentra donde quiera El cielo que ha de mirar Yo sé que no hay otro igual Como el de mi tierra Y todo lo que viví A orillas del pico mayo En mi pecho está clavado Un tiempo que fui feliz Yo sé que no ha de morir Mi amor por el pago El patio recién regao Debajo de la ramada Violines también guitarras Y bombas van a sonar La fiesta va a comenzar En marca borrada La fiesta va a comenzar La fiesta va a comenzar Gracias.